muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nomi factory acabamos de actualizar el juego así que vamos a ir mirando un poco las cosillas no tenemos mucho tiempo en este episodio a lo mejor como mucho una horita vamos a estar mirando así un poco por encima lo que hay nuevo y a ver qué hacemos porque realmente no tenemos nada decidido para este episodio lo que sí en el episodio anterior lo que estuvimos haciendo fue básicamente automatizar la energía a través de los diamantes y que más así claro todo este sistema de simulación de mobs lo único es que de momento sólo es capaz de aguantar todas las máquinas automáticas a la vez tuve que hacer esta mini fábrica para poder hacerlo automático y nada simplemente energía infinita diamantes infinitos de momento y perlas infinitas aunque de momento todas se están gastando en producir más polimer clay lo bueno es que al estar grabando ahora en distintas pistas de audio puedo silenciar la música o puedo bajar de volumen si está demasiado alto o demasiado baja vale en primera instancia hay otro terminal lo hemos pillado ya del libro de quest e incluye una batería por lo que veo de alto voltaje lo único es que igual hay que quitarla a ver si la podemos cargar con nuestra tecnología actual y además viene con el prospector incluido y móvil un más grande un espectador de fluidos petróleo mucho petróleo claro pero este petróleo falso verdad si es que no existe vale 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 como al de el srtex el que sacábamos de ganado vuestros cada moda nada el worth prospector que buscado que tengamos nosotros lo que dejamos o como no sé no sé qué está haciendo Andrés no sé qué estoy haciendo esto es muy raro creo que nos permite ver a través de las paredes y esas cosas que ya está encendido word prospector que es si le he dado a la camarita y bueno lo primero que voy a hacer con el uuuh pero igual en vez de quitarle la batería o sea lo cambio sabes hola no veis ahora hemos actualizado el srtex uuuh que mal me caes eh lo mismo lo baneo eh pues igual va la batería no vamos a poder cargar de queda eh lo que sí que voy a hacer en vez de instalar todo de nuevo porque el otro no tiene instalado nada me ha pillo papel y ya está lo reinstalo la aplicación de yo la he reinstalado no no sé pero la batería esta es de sodio parece no hay pero el problema no es que sea de sodio es que es de alto voltaje para hacerla no a ver ya 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 la voy a dejar de terminar este para aquí por ejemplo ah roby pero tu tu esta no esta ni el disco en la rata la rata hebrea esta llevo toda tarde solo nada que va si ustedes no van a ir a jugar no no ya vamos a ponerle bales no puedes jugar no lo baneo vale ah me voy a quitar la parra de tareas para que se vea mas grande como en mi tula como en mi tula ahí es mas grande es mas ancho y voy a reinstalar eso como se llamaba eh 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 si que tengo papel sucia voy a ver como que se ha buqueado creo que solo tienes 30 esta esta ya bueno y a mi que eh has escuchado su mensaje de voz? porque yo no si yo si ah vale ya pero no si que no se haya escuchado en twitch es otra cosa vale vale no se ha escuchado en twitch? mmm yo no por lo menos no lo he escuchado pero veis se ha escuchado en twitch? no me he fijado no vale pues a mi chan es un normal que es un malo obviamente yo es que si lo escucho a ver yo si lo escucho que problema tendra esto? eh widgets básicos triggers porque en principio en youtube no se debería ni escuchar es que sabeis una cosa que pasa? pasaba que yo esto lo pongo en el escritorio es decir todo esto me iba al escritorio y como yo lo escuchaba se escuchaba a través del escritorio pero ahora que lo he dividido en ventanas y el escritorio esta silenciado no se que hacerle para que funcione no se que hacerle para que funcione a ver por ejemplo este pedo se escucha? lo acabo de soltar debería haberse escuchado no? no he escuchado nada es que en principio si en principio aquí se me ha salido como que tal un creeper es que si me sale... si es de caso Nuestra mañana robéis, esperando a que te quedas un rato a ayudarme con este audio Vale, voy a cambiar el mixer, a ver Está todo en la pista 6, pero también está en la 1 y en la 2 Debería sonar Ah, supervisión desactivada A ver, va a ser eso Trigger, trigger Vale, a lo mejor ha sido eso Voy a probar ahora Voy a probar No, basta, chabón Tactical Nuke Tactical Nuke incoming Vale, pues yo no Pues qué bien, ¿no? Ahora yo no lo escucho Vale Claro, supervisión Vale, 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 vale Creo que ya he entendido la supervisión Supervisión y salida Supervisión es que yo lo escucho Vale, vale Supervisión es que yo lo escuche Y salida es que vosotros lo escucháis Entonces yo me pongo a ambos Vale, es que a quién se ocurre llamarlo a supervisión Objetivo de seguidores Así, vale, es que se silenciaba la salida ¿A quién se le ocurre, tío? Otra alerta Está por defecto en la peor posición posible El frasco Supervisión Uy Están cambiado No estoy actualizado Y claro Quadro de chat Chrome Supervisión Supervisión desactivado Porque no quiero estar escuchando lo doble Discord igual Mi micro igual ¿No? Sí Mi micro igual Instreamly Supervisión y salida Quiero escucharlo yo también Supervisión desactivada El escritorio Me da igual Porque tengo desactivado Vale Eso era algo que quería hacer En ese directo Quería probar aquí Las nuevas cosas A ver ahora Tactical Nuke Tactical Nuke Incoming Si se ha escuchado, ¿no? Sí Vale, le voy a bajar Cuatro decibelios De todas formas a todo Porque igual ya nos estamos pasando A ver, que mola Pero una Tactical Nuke Igual te revienta un poco Los timpanos He bajado cuatro decibelios A favor Vale Sigamos Minecraft Lo siento por los que estuviese En el video Tampoco es que haya avisado O sea, podría haber avisado De que iba a estar haciendo esto Nah, tampoco es para tanto Son diez minutitos Nada, desperdiciados Nah Un poquito Necesito más Tampoco es para más propiedad No me gusta esto De que han quitado las teclas para ordenar y no lo encontrarán en los controles Para que quieras ordenar Me gusta tener las controles ordenadas por nombre No sé A mí lo único que necesitaba Era el control click Y más o menos funciona No funciona de todo bien Pero me tendría que acostumbrar No Yo es que lo usaba por ejemplo Porque A veces por ejemplo En el de Ores No están colocados todos los Ores seguidos En el mismo palo Ostra Pedazos en short tenemos aquí puesto Mi escáner Sí De bien De mal Y de fluidos también sería un escáner 2.8 Y madre mía Eso falta que me hubiesen puesto el teleporter ahí gratis también Para todo esto Han mejorado No han mejorado mucho Los tutoriales de aquí No creo que veas Igual Aquí un poquito Han metido un buscador Para lo que veo Si es que no estaba ya antes No, pero no Me han puesto muchas cosas Nada Guide Editor System, MultiBlock Helper Y poco más Lo que pasa es que La batería ¿Cuánto tiene? Batería H1B La de sodio Sí, la de sodio Hombre, 1.200.000 menos Está mal Claro, ya Eso que podría ser mejor Podría ser la delicia Pero ya está Ya, bueno Se podrá La receta La receta para hacerla Así es barata A ver Esto se puede cargar ¿Cuánto tiene? Bueno, claro Luego tiene la batería Que tiene el otro ¿Sabes? No, no carga Necesita tirar HV Bueno A ver Como tal Va a durar bastante La mala es que podemos Meter LV Para La aplicación Que usamos siempre Lo malo es que Me acabo de dar cuenta Que aquí no tengo Se pueden importar ¿No? Sí, sí Espera Espera Sí, sí Vale, vale Lo tengo ahí Vale Lo adquile Vale, bueno Por ejemplo Ponerme el clay Está ahí ¿No? Vale Todo perfecto ¿Me he quebrado Cambiado algo? No No especial S'more smingot S'more smingot S'more smingot Andrés S'more smingot Oye, pues fíjate Al final Teníamos comida aquí Voy a ver Esto porque Podríamos hacerlo Que no hace falta No lo comemos Unos poquitos chocolates Con leche sin movidas Y No está mal Vale A ver Igual para leche Igual gastar una vaca entera No Algo así Inversión 32 cubos Ya Pero Igualmente Como que Mejor ordenar A vacancy Ya Más 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 Me queda poco Duns Cocoa Venga venga Cocoa Cocoa Speedrun Esta parte Esta parte ya está No voy a fusionar Porque me da la gana Total Esto no voy a guardar Y marshmallow Marshmallow Agáchate conócelo No sé ni qué es eso No sé No sé No sé Y trate de gelatina ¿Por qué gelatina? El rudo es a mí No sé Esto es chungo esto Entrefugar Mezcla de gelatina Pues mezcla de gelatina La mezcla de gelatina se hace con colágeno What the fuck ¿Por qué es tan chungo hacer el smorse mingot? Me pongo un tiro antes Lo mismo es lo que quieren Pues tiene pinta ¿Me pongo algo más fácil? A ver imagino que esto La gelatina usa carne Sí, la gelatina sí Qué ganas de darle gelatina a un vegano De hecho Hay veganos que no lo saben Jottenrich Ah, que es ácido sulfúrico Hace falta ácido sulfúrico Para hacerle el galito a un coso este Ah, pues Tenemos ácido sulfúrico Pero por qué O teníamos No, por lo menos Hace sido sulfúrico What the fuck Para hacer la gelatina Para hacer todo esto Madre mía Menos mal que no comemos Vale, suficiente Ya me ha petado el cerebro Suficiente ¿Qué más cosas nuevas hay? The beginning Infinite Airwater Vale Vale Enderboy son agua infinita Básicamente Pamps Aquí ya nada Erdegale Que tenemos aquí Energy Converter De medio voltaje Que al final no usamos Porque De repente Coló Ya ves Recuerda tener El área de medio voltaje Separada Desde bajo voltaje Enzufar Una máquina De bajo voltaje A una corriente De medio voltaje Beta Y los cables Y los cables Podrían quemarse Y mejor Tener las áreas Separadas Hasta que estemos Confidentes Es decir Seguros Cuando he tomado Voltajes Nah Soy un experto Al final Al final no te enseñé En Odrex ¿El qué? La clase Así te dice La clase De sobre voltaje Sí, ¿no? Al final sí Que van en paquetes Y todo eso No lo sé No lo acuerdo Bueno Pues ya mañana Sí, eso Transformadores Para cambiar voltaje En un simple asetado Bueno Ajá A ver Estaba leyendo Pero no estaba memorizando Me he olvidado Estaba leyendo Pero no, ¿sabes? Para los cables De medio voltaje Pues usar cobre Para empezar Y luego Los de Energetical Oil Vale Pues un clásico Vale Y poco más Hinto de microverse Me he fijado Habían desaparecido No sé Si todo te lo contan Sí Algo como Sí De hecho Creo que no hayan desaparecido Cosas esas De microverse No, no creo No, está bien Aquí había desaparecido Algún ship O algo de eso Pero era del mod De ordenar inventarios O sea que tampoco Perdemos mucho No creo que tuviese Nada importante Para la mecánica del juego Sí, eso es lo de ordenar Pues serían los botones Es como era Tier 10 ship O algo así Los nombres de entidad Digo ¿Qué tipo de entidad? De un mod De ordenar Cofres De ordenar inventarios Se llama Tier 10 ship Una nave de tier 10 Eso raro ¿Qué dejamos a medias? Claro Que no dejamos casi nada Medias Lo dejamos así En un punto bastante estable Esto lo rompí Por cierto ¿Hay buffer? No hay buffer Ostras Ostras Que va todo rápido Esto Va volando Lo mismo Ya puedes suplir El resto de máquinas Sí, sí Tal cual Parece que sí Es que se ha parado De hecho Bueno, no es la cosa Más rápida del mundo Pero se está acumulando Y si se acumula Es que ya va Va de chill Ostras Queríamos experiencia ¿No? Sí Madre mía Bueno, aquí la gente Se ha quejado de experiencia Pero Ya, realmente es Enderpearls Crossfruits Quantum Flux Hombre, pues la experiencia No viene nada mal Coges un stack Y ahora acabo de subir 20 niveles A 34 Pensé que habías hecho Un logro No Eso está haciendo Diabando Aunque estoy intentando Llegar al fósforo Pero Porque Se me salieron Dos cojones Un día Llegar al fósforo Dragon Lair Claro Podemos hacer De dragón Y poco más Realmente Imposible real Data Y el de Wither Dragon y Wither A ver Si los podemos hacer Sin tener que Plear contra ellos Pues bien La verdad Sí, creo que sí Sí, creo que sí A ver En todo caso Las cabezas O sea Bueno Ya veremos Pero ¿Qué temas que nos puedan dar Porque dragón Ya estos escamas de dragón Arito de dragón Bueno Sí, está bonito Pero Me parece que en todo caso Lo que más útil Tendría serían Para las escamas Para la armadura ¿No? Eh, ya O para draconium No para la armadura en sí Sino para tecnología Pero todavía no hemos llegado a eso Ya Y por ejemplo Y por ejemplo El Wither El Wither ya sé que no sirve para Para un poco Realmente Es que tampoco Tiene mucha cosa No de momento Ya cuando haga falta Pues ya será Hombre Hace falta una nether star Y como que es un rayazo Hacer una nether star Desde cero Ya no La nether star sí Que nos va a costar Ya, nada Pasadlo Pues que más Que podemos hacer Sí, porque para un drop off Igual No nos renta Yo creo Voy a ir entrenando Modelo Desde el momento Vale Así útiles Tengo aquí Dos aquí puestos Está haciendo nada Así útil Que nos renta Lava Azufre Y blaze Bax Eh Eh Les en que da No, que no Christine Christine Eh Blaze Creeper Nos daría pólvora Carbon Pero el carbon Ya no hace falta Y cabezas de creeper El de ender dragon Nada El de perda Ya se está haciendo Eso Me la doy Las cabezas de ender Van como que Pa' qué Plata Lágrimas de ghast Prismarina Pescado Oro Y aluminio Polvo de aluminio Pero ya tenemos El sur Que ya se está haciendo El de excreto Nos daría estaño El de slime Un poquito acoso También Níquel El de araña Nos daría cobre Aunque el de slime También nos daba Pequenas cantidades De cobre Plata Oro Y platino La bruja Glowstone Azúcar Y resto El zombie Y hierro Y ya está En verdad Bueno y el de los elementos Pues nos da Ya vuelvo de todo Ya pero si ya tenemos Bueno el de obsidiana Podéis rentarnos Pero no No Para eso cojo el de blaze Hago la lava Y aunque sea un proceso Lento Pues va automático Sabes De momento voy a poner Al zombie Para ir sacando hierro Hay que tener cuidado De vez en cuando Irá bajando La polimer Ah no es que Enderman ya ha llegado El tier superior Y por eso Tiene un 20% De chance De presteine Entonces ahora puedo contar El doble De máquinas Por eso había superado Tanto De hecho estoy por ponerle Un cofre Para que para algún lado Que almacene Un huevo de polimer clay Puedes hacerlo intermedio Y ya está Claro No No necesariamente intermedio Un buffer Parejo O sea En vez de en serie En paralelo Que no hay ninguna Motivación especial A hacerlo de una manera O otra Más que nada No tener que quitar Un cable Eso voy a poner En un momento Total Tampoco es para tanto Es coger una caja Y ya está Y ya está Tampoco Lo pongo aquí mismo En principio Esto Insert y extract Usa el canal El Cyan El canal Cyan Bien Ya estaría Ahora debería llegar Debería llegar De ahí Las movidas No Si Luego se vuelve a llevar Si es un buffer Básicamente Vale Perfecto Todo pasa por ahí Si va sobrando Se va a ir acumulando Pero en condiciones O ahora Sonidos de Windows Todas esas cosas Que siempre me suenan Ese tipo de avisos Que da Windows De ¡Ey! Que me has pulsado Algo que no debías No me toques el pezón Ese tipo de cosas Ya no se va lleno En el stream Así que no tan mal He cambiado La audio Básicamente Recuerdas que eso Se podía usar Con la interfaz Eso, ¿no? Sí, no Pero así Acuna 32 Y después Otros 32 Son la interfaz Ah, bueno Entonces, vale Voy a mirar Voy a mirar Un par de minerales Que no tenemos ¿Cómo? ¿Cuáles? Tricalciofosfato ¿Y eso ¿Y eso pa' qué? Ahora pa' nada Totalmente pa' nada Ah, entonces Si encima es baratísimo Ya ¿Para qué lo quieres? Ah, Glowstone Porque me pone cachondo No, por Glowstone no ¿Entonces? Eh, sería por fósforo Pero es que no nos Renta ahora Para nada Es un saco de Glowstone ¿Sabes? Metemos ahí Un modelo de bruja Sacamos Glowstone Y de la Glowstone Se puede centrifugar Fijo Extractor No Eh Bueno, cuando se puede Vale ¿Por qué va hacia un lado Y para el otro no? O sea Solo va en una dirección No se puede Pulverizar O sea A ver Se puede pulverizar Pero eso no sirve para nada Estoy dando al clic derecho Y ahí no va No se puede Es que ha sido Fato No Que todo metas por el culo Por cierto Antes he visto Otro planeta Antes había sido Ereferon Pero había visto Otro cuerpo Celeste Ahí Llegado al planeta Ese de siempre Glowstone Nice Otra vez que me caigo Es que no No lo he vuelto a ver Era pequeñito No sé si era el sol Con algo Estímido Con las patas Claro Con las patas Con un filtro Algo Por cierto Como con esto ¿Está trabajando? No Tenemos más Una genetita Carbón Manodio Con las emocionaditas Marabla Ventonita No queda algo al caso Creo que no hay nada ya He quedado muy poquito Mi cosa mía Esto ahora guarda Una especie de memoria Ni idea Vale No vuelvo a analizar Lo que pasa es que Lo hace más rápido Vale Carga la memoria Vale Bueno Le voy a dar esto El momento que siga Y que termine Lo que le pueda quedar Lagazo Y ahora he cambiado Las pilas en condiciones Tengo sensación De que la espada Además Ha vuelto más fuerte ¿Por? No sé En el sentido De la distancia Que me te vea O a lo mejor Es más rápida No sé A lo mejor Estoy timeando mejor En todo caso Es más rápida Porque eso es Del propio mod En principio Sí, amor Eso Acabo de duplicar Baterías Ahora El típico Sí, es bastante Más rápida Vale ¿Qué más? Cosas nuevas Que hayan cambiado ¿Tú te acuerdas Algo chulo Que hubiese cambiado Ya? No Pues nada No hay más novedades Voy a encantarme La hacha Con eficiencia 4 A ver si le sale Un breaking Sí, recuerda Pillar experiencia Empieza a sobrar Tengo Sí, tengo Soulbound Vaya Que le saco Glowstone Porque azúcar Ya tenemos Y el restón También La Glowstone Sería un recurso Mucho más caro Pues ni tan mal 48 de Glowstone Gratis Por toda la cara ¿Para qué sirve? Pues ni idea Pero ahí está Antibloque Antibloque Es loco Anda Se puede hacer oro Con la Glowstone Un anillo De la actualidad Lytians Tresitos de Glowstone Glowen Nashor Cruz eléctrica Están chulas Vial de almas Emplaciones Los cristales esos raros Que hacían falta La luminiscencia Energética Loidast La luminiscencia Es lo que yo quería hacer Con Con el trifosfato este ¿Y pa' qué? A ver Porque más adelante Es necesaria para Para las mesas más tochas Ah, mira ya Bueno, de momento Lo voy a guardar Uff Bien Porque se puede hacer En el mixer Con LV Y es aluminio Glowstone Redstone Y ácido fosfórico No es lo más fácil del mundo Pero no es difícil De hecho No lo podemos hacer Tenemos que hacer El Lars Chemical Reactor Por cierto Quería hablar Tanto para los de Twitch Aunque no haya nadie Como para los de YouTube Que imagino que en algún futuro Al menos Alguien habrá viendo los vídeos Tengo un nuevo ayudante Para el canal Se llama ChatGPT Y estoy viciadísimo a ello Hace dos días Me puse a las once de la noche A hablar con ello De momento voy a intentar decir ello Porque como tal No se puede considerar persona Por lo tanto Él sería Sería erróneo decirlo Me puse a las once de la noche A hablar con ello Y Acabé a la una Sin darme cuenta Dos horas enteras hablando Literalmente se comporta En cuanto a A verbalmente Es como estar hablando Con un humano Un humano muy inteligente Pero un humano Entonces También le he estado pidiendo Ayuda sobre Twitch y todo eso Entonces Es mi asesor En Twitch Y no le hace nada mal En Twitch Youtube Todo eso Me ayuda a un huevo Y también Hoy me ha estado ayudando Un huevo en clase Y a estudiar Lo recomiendo mucho No es que me estén patrocinando Ni nada Es que me he enamorado Digo No, nada Que me gusta el programa Vaya Es una buena inteligencia artificial Mentira La han pagado Ojalá Con experiencia De hecho La han pagado con experiencia A ver si hoy llegamos Al menos a una hora De esto Y por algún casual Se pone el anuncio De PortAventura Que ya tengo ganas De verlo A ver si funciona El patrocinio El micro El patrocinio Es que de momento Como esta plataforma Es un poco Pequeñita Nueva Aquí en España No hay muchos patrocinios Disponibles Y solo está ese Y encima Con pocas impresiones Disponibles Para la gente Entonces se gasta enseguida Ahora mismo Ahora mismo En principio No hay saturación Podría salir Si llega la hora Bueno Quedan 20 minutitos 24 ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué nos propone Agus? Por ejemplo The beginning Realmente Esa ya Ya se hemos terminado A veces practicos Pero Podemos dividirnos En varios lados A ver Podemos ir por el Por el The beginning Para ir después Al Ae2 Al Materiener Y este O Podemos ir Con el Early game Bueno Ya si Si te gusta terminar Las cuestas Al máximo Pues si Terminar 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 Las pocas Que nos queden De Genesis The beginning Y Simulator La secundaria Me gusta dejarlas Para Al penal ¿Sabes? Pues Entonces Podríamos Seguir Si quieres Seguir Con La historia Por decir Así Sería Early game Ahora A ver No Hicemos Bien Anal Hicemos Eh Materienergy Nos va a costar un poquito Porque cambiamos Un poco el tercio De las materiales Que hay que usar Pero tampoco Creo que sea muy difícil De conseguir Este tipo De Cuartos Lo único Que necesitamos Un compactador Y un shifter Me parece Si o si No No Si o si No Por las placas De Por una De las placas No Para La Sierra Como Lo que Usamos La sierra Si No 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 He visto La sierra Como Todas las máquinas Creo que Si las tenemos Lo único Son materiales Que cambiamos Un poquito De tercio Y no Se Si Tenemos Certus Quartz Algo Habrá Pero No Como Para Construir Un sistema Grande Vale Eso Por ahí Certus Quartz Se Podría Conseguir Si Si Eso Por ahí Los requisitos Serían Eso Cambiaremos Un poco De tercio De material Ya no Sería Tanto Metales Y Tanta Metalurgia Sería Comas Cristales Y Nos Permite Centralizar Todo No Se Yo Si Tenemos Tanto Como Para Querer Hacer Eso Realmente Yo No Lo veo O sea Lo veo Como Algo Demasiado Caro Para Lo Que Tenemos Ahora Mismo Con El sistema Cofres Ordenado Que Tenemos Y Todo Que Tenemos Quizás En El futuro Todavía Ahora Veo Un poco Temprano Y Si No El Se Nos Recomienda Que Sigamos El Etileno ¿No? Precesar Petróleo Esas Cosas En Early Game Dice Claro En Early Game Es En Principio O Etileno Pero No Nos Sirve De Mucho Ahora Solo Sería Para Ser Polietileno Hay poco Más O sea De Momento Tendremos Que Ir Por Arriba Con Silicon Bowles Shifter Etc 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 ¿Selecia Donde? Eh No Tenemos Las mismas Quest Hechas ¿Tú tienes Más Completadas Que Yo Ah Eso Raro Estamos La misma Party Es que Esto Dale al Ojo Dale al Ojo De La Izquierda Ya ¿No ha Cambiado Nada? No Mis ojos No son Nada A mi Se me Lo hizo El Primero Yo tengo Completado Lo de Diodos También Lo de Diodos A ver Donde Es que Fíjate Que Tengo Pero Esta Es una Captura Como tal Que Lo tengo Hasta Donde Tengo Es como Que Es Como Que Tienes Una Quest Anterior Que No Está Hecha Entonces No Es que Si Está Hecha En Gale Mars Night ¿Dónde Está Esa? En El Polvo De En Medio De La Línea ¿Dónde? Ah Es Es Una De Dale El Tick Dale El Tick Vale 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 A ver Primero Voy a Leerlo Que No es Cuando Leerlo Yo la Leí en Su Momento Pero No me Acuerdo Claro Es que Es Mucho Texto De Que No Apetezca Seguramente Estará Viendo Vídeo Porque En Directo No Nadie Se Lo Puedes Saltar Esta Parte Pero Yo Voy A De Cuando Empezaste El Paquete Te Dijimos Que El Doble De Ore Se Podia Esperar Vale Pero Los Byproducts Son Importantes No Hay Ore Galio Ni Darsen Ni Lo Tenemos Que Conseguir Como Byproducto Que Se Repiera Un Producto Secundario Vaya Una Línea De Producción De Un Ore O Ahora Han Metido También En El J Otra Cosa Mucho Lo Con Fluidos ¿Qué han metido? El Árbol Creo Que Han Metido El Árbol Que Tenemos Para Dos Ores Ese Árbol De Producción Con Los Fluidos Ahora El Macerador Hace De Siempre El Ore Vas Cuando Voy A Leer Porque Convierte Ores En Ores Machacados En Polvos En Puros Tampoco Tiene Mucho Misterio Vale Los Maceradores De Siguiente Tía Tienen Mejores Tienen By Products Si No No Da Se Puede Lavar Con Agua Con Agua De Estelada Va Más Rápido Al Lavar Ah Bueno También Se Puede Hacer En El Caldero Pero No Da By Product Baño Químico Usa Sodio Persulflato Persul El Silvato Me toca Al Pitobaya O Mercurio O Purificar Ciertos Ores Y Puede Dar Ahí Más Byproduct La Centrifugadora Es Lo que Más Está Haciendo Siempre Vaya Encima Está Nerfeada No Mola El Tracer La Centrifugadora Está Nerfeada Un El Polvo No Si El Polvo Centrifugado No El Polvo Debería Dar 3 En vez De 1 Pero Bueno Tiny Pied Of Far Pro Tampoco Nos Afecta Mucho El Electro El Electrolycer Un El 3 A 1 El Electrolycer Usa Poder Para Agri De Compuestos Como Siempre Algunos Algunas Cosas Algunos Polvos Es Mejor Fundirlos En vez De Electrolycer Centrifugadora Térmica Es un poco Más Rápida Pero Tampoco Mucho Y Sota Viker Otro Y Centrifugado Almacenando Puede Dar Los Sifters Ah Esto Es como La Cribadora ¿No? La Criba Saca Gemas De Atacalidad De Las Cosas Esporificadas Vale Reparatores Electromagnéticos Vale Saca Pues Si Lo Imagino Y Esas Cosas Vale Ya Está Vale Y Esto A ver Que Dice Bueno Circuit Components Vale Necesitamos Al Scénico Y Guardia Simplemente Que Te lo Hicimos Actualizamos Espaderita Pauxita Cruciada La Escalorita Vale Que Más Ahora Si Vale Vale El Centrifugador El Centrifugador Te dan Byproduct En vez de Lavar Polvos Impuros De Haces de Macerar En Un Caldero Lo Puedes Hacer Ah Puedes Centrifugar Centrifugar Los Vale Que Siempre Revisamos El J Lo de Siempre No Pueden Separar Compuestos Compuestos Vale Si esto ya al final fue todo lo que hicimos realmente lo que pasa es que como me descolgué por ahí de por no ver los diodos un componente pero la verdad lo que hemos hecho Siempre que siempre busquemos las mejores recetas ya habíamos hecho y de hecho nos basamos en nuestras recetas para hacerlos Y el 2 Circuits Son caros siempre hay que buscar una manera más barata de hacerlos y cada vez que avanzamos pues se va haciendo más fácil CIRCUIT ASSEMBLER LITS PIN LITS PIN Ehhh Y ahora que habla de los temas de los circuitos Usan ingredientes más complejos y requieren nueva infraestructura para hacerlo Pero son más eficientes para craftear en general Ahhh vale es decir aunque parezca Que por ejemplo Pongo el ejemplo práctico LV CIRCUIT Aquí tenemos Tendríamos Tres tiers ¿no? Este vamos a ignorar porque este es de ultra low voltage pero este de bajo voltaje, este y este Lo que hacemos actualmente son estos rojos, el tema rojo Según nuestro, aunque yo preferiría llamarlo de... sería de nivel tier, sería de tier rojo Aunque estos son todos de bajo voltaje Entonces claro, para hacer esto gastamos actualmente de la manera más eficiente Un cable por chip, media placa por chip, una resistencia y un tubo de vacío Pero para hacerlo de bajo voltaje parece que es más pero en principio es menos No sé yo cómo ni por qué Es que no lo entiendo Realmente Vale, tiene dos recetas No, es lo mismo No lo entiendo, la verdad Eso, vale, efectos prácticos es lo mismo El cobre te lo aguarda... vale, el rezalo y te lo ahorras Y he cambiado por cobre y estaño El circuito integrado se puede hacer un poco más fácil, tampoco sería para tanto Un wafer, haría falta una máquina nueva pero poco más Bueno, igual hace falta un poquito más Igual como que me cago en todo, no sé ya hasta qué punto esto es realmente fiable No, no, es que has mirado un tipo de engrabador que es de neutrinio que sí Sí, pero no... Es que hay uno que es de monocristalines, silicon boule que es el primero que vas a hacer No, vale, vale, vale De muchos tipos Vale, bueno, tampoco sería para tanto Ya veremos Hombre, sí que es cierto que da más, da 6 Y esto me daría 2 pero imagino que será más barato Pero ya procesadores ganamos 6 de corte En fin, serán materiales que ser más avanzados Igual no quiere decir que consuma menos Porque el proceso sea más fácil o que yo que sé 40 más en principio, según esto Vamos a creerle un poco No lo voy a creer ciegamente pero un poquito sí Le voy a dar el beneficio de la duda Ya sabes, como lo que dicen, la duda es la más que dupe Claro Vale, se han cambiado un poquito El progreso de los circuitos Vale, y ya está Eh, ¿qué más? Aquí nada más, ¿no? Simulando recursos Loot Fabricator Muy bien, muy bonito Vale, vamos a leer porque he visto números y los números me asustan O sea, me ponen O sea, sí Simulando a Timbob Skills La Prestidimator que ya conocemos Metiendo la Nelot Fabricator Nos da Items Si tienes muchos datamodes corriendo al mismo tiempo Sí, hay que tomar nota de que el Loot Fabricator puede aguantar 19,66 datamodes al máximo O sea que va bien Lo único que, claro, por ejemplo, si lo queremos especializar pues no pasa eso Que tenemos un desperdicio bastante gordo Eh, ¿no queréis poner otro datamodel? Mmm, pues Lo tiene que estar funcionando, ¿sabes? Lo sé, lo sé Por lo que se decía para que se fuese acumulando la clay Porque tampoco estaba seguro de si iba a poder aguantarse en principio Sí, porque el Enderman ha duplicado lo que genera Hostia puta No sobran diamantes Sí, sí, yo Sí, lo voy a dar una tontería, guardarlos Aunque a lo mejor lo guardamos, ¿eh? No lo guardes, yo creo, ¿eh? ¿Se acuerda? O sea, puedo poner aquí una caja y lo hago tan fácil, ¿sabes? A ver, ya, pero también ten en cuenta que aquí guardas el 16 stacks de diamantes en total Más uno que hay aquí dentro Más que nada lo digo por si luego queremos ampliar A ver, imagínate, hacemos una revolución industrial tocha Estamos cantidades ingentes de energía de golpe Que es así, como pasa, de golpe se puede multiplicar por 4 el gasto A ver, sí que es cierto que la piscina se podría incluso guardando sola, ¿eh? Ya veremos Sí que es cierto que todavía no hace falta Esto que es llorito, ¿no? Sí, llorito Malo, lloros gratis, tío, por toda la cara Oh, qué gustito Ni tan malo Y encima en nada llega, bueno, en nada En 100 iteraciones, en principio Llega al siguiente nivel Oh, ni tan mal El siguiente nivel ya es el self-aware No No Es... Ah, pues sí Ostras, que te ha llegado el self-aware dentro No, falta superior Superior y self-aware Se han fundido en un momento superior, ¿eh? Sí que van rápido Ya Pues tiene chance de 30%, ahora sí que aguanta Aguantaría en principio, según mis cálculos que hice, no sé cuándo No sé si están seguros O sea, si son fiables Aguantaría sin máquinas ahora este sistema En principio Hombre, parece que el smelter no va de todo mal No va mal No va mal Ya casi he llegado la hora de... a la marca de la hora En el directo Así que seguramente Tenga que salir de Portaventura Ah, no Hemos excedido el límite para este patrocinio por ahora Por bueno, un par de horas Jejeje Llevo una hora esperando Para que a la hora me diga eso Bueno Ya Delismo Bueno Habrá que tener paciencia Lo que pasa es que para una vez que consigo poner lo de los micropatrocinios Me molaría que funcionasen lo menos Lo que justo cuando me pongo No haya empresas que estén dispuestas a ello Ya, pero es lo que toca Ya Vale Entonces R-game Ahora sí que tengo lo mismo que tú, más o menos, ¿no? Yo debería tener lo mismo que yo Quiero decir Parece que lo que diferenciamos es las que tienen checas Claro Electronizer Bla 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 Vale, a ver Como tal podemos seguir mejorando O bien en tecnología para arriba O bien en calidad de vida O cosas de esas A ver A lo mejor no sería tan descabellado hacerlo el sistema De almacenamiento Ya, pero ¿Puedo ser que necesitas? Ya, hoy no Obviamente hoy no Hoy no Pero el AE2 es bastante fácil de trabajar Aunque lo que nunca he sabido cómo hacer ha sido automatizar las recetas Es que He visto cosas muy raras en internet Y nunca me puse al final Pero No me parecía complicado Claro Es que lo que yo he visto Es que se pueden No sé si automatizar como tal Creo que sí Pero lo importante No es solo eso Es 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 Ese tema de pedir recetas A Como si fuese un procesador ¿Sabes? Tiene algunas máquinas Globales Para pedirle Ahora me he hecho Ahora otro Me refiero a eso Cuando digo automatizar Eso me refiero a pedirla Tipo que tú las pides Y te las craften Nunca Super Cuando Yo En el Antimatterjimitri Estuve con el Ae-2 Porque Al principio me parecía más fácil Pero nunca 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 Entendí cómo Yo Tampoco Yo he intentado Seriamente Yo Para que te hagas una idea Yo he conseguido automatizar ¿Qué es cosa mía o se ha roto esto? No sé Yo utilizaría el otro De momento Es un poquito más fiable Por lo que veo Vale Que me interesa Que Una genetita Por ejemplo Carbon ¿Qué nos hace para todo? ¿Nos hace para todo algo específico? ¿Qué carbon? ¿No lo podemos generar? ¿O qué? No, claro, no Y ya es tontería, sí Pues qué A ver A ver A ver A ver Acerca Almandini Las bestas Hierro Hierro ya nada Bauxita tampoco Es especial Si lo podemos generar Ya es que Nos sirve poco ¿Sabes? Claro Lo que sea tocho Lo que digamos El galio Anda mira el planeta ¿Qué te decía? Bueno El cuerpo Cerrado Es que Por ejemplo Para hacer Cosas estas Galio de arsénico Y silicio El silicio Donde estamos sacando Actualmente Vale De cristal El silicio De por sacar De hecho Hasta de la arena Me parece Lo puede sacar De cristal No Sin tener que pasar Por cristal Ya pero es que se pasa Por cristal Es más eficiente ¿Sí? Sí A menos eso se recuerdo El tema Al sénico Y galio Por ejemplo Sale de la bauxita Para que vea Bueno Bauxita es falerita Vale Dos sobres En el punto de mira Entonces Bauxita es falerita Y para el otro Para el arsénico Realgar Y un hierro torrado Que nunca había visto O cobaltita Cobaltita O realgar Vale Voy a ir mirando Hemos dicho Bauxita Está un poquito lejos Vale Pero podría Bauxita Cobaltita ¿Qué pillo? Cobaltita Ya hemos procesado Anteriormente Ya sabemos Como hacerlo Bauxita Que además Es aluminio Vale Pero La bauxita No la podemos utilizar Hasta tener La electricizadora De medio voltaje Si Pero para sacar Al menos El byproduct Bauxita Me has dicho No Si Se pulveriza A ver Podríamos Pasarlas Por el Ores Waser O la centrifugadora Térmica Pero poco más Vale Pero no se podría sacar algo ¿No? Si A lo de titanio Ah bueno No Pero yo que quiero El gallio De esa Que quiero yo El gallio No El gallio No podemos El gallio Por el otro De la pulverización Por alguna razón No nos saca El byproduct Nunca No Porque De pulverización No puede El LV No puede Tiene que ser No es que pone Como pone 14% Más 8,5 Por tier Claro si Si depende De ti Eso si depende De ti Lo que pasa Es que la máquina Tiene en sí Para que la receta Sea de bajo voltaje La máquina De bajo voltaje La máquina No tiene más espacios Vale Por cual Tira Por ejemplo Esta es esa opción Si no Para otro Es Falerita No hay No hay Ya pero No hay Y de los otros Era el real Gar Que tampoco hay O Aparte del real Gar ¿Cuál más había dicho? Había dicho Dos Para Una de estas Vale Y otro Que no me acuerdo Cobaltita Hay Real Gar Vale O sea que La coaltita Sacamos El arsénico Y el galio Se sacaba De La boxeta Hay que procesarla Tres veces Pero se sacaba Oxeta Vale Vale Ah no Porque pasa Por el macerador Vale Vale Pero nosotros Lo hemos hecho Como lo hemos hecho Aquí No me acuerdo Es Falerita Seguramente Mira A ver si hay por ahí Algo de esa Con la zona Que os ha mandado El baño Químico Seguro que no lo tenemos No lo tenemos Usamos Las Faleritas Usamos Las Faleritas Sí Lo que pasa Es que No hay Aquí Sí Usamos La centrifugadora Térmica Para conseguir Galio O O Esa La centrifugadora Normal Pero Una de las dos La usamos Vale Voy a mirar Mira Voy a rodar Vale En realidad Es muy escaso Mejor no Y Las Faleritas No hay En toda esta área No hay Esfalerita Tío Guatita Sí Y Voxita También Un par de manchas Son pequeñas De todas formas Dejo Dejo Tadro Sin poner Mejor Y ya Ya pensaremos Ya veremos Qué hacemos Lo voy a guardar Aquí Porque realmente No tenemos Ninguna Ninguna hora En especial Que necesitemos Y ya tenemos Un buen puñal Así A lectorio Porque Las cosas Básicas Los materiales Típicos De minecraft Bueno Lo único que ahora Sobran vidas Los materiales Típicos De minecraft Ya los tenemos Gracias Al Deep Mop Learning Básicamente Aquí está A prueba Tenemos Un stack De hierro Por toda La cara En el que Habrá más Otra vez Otro stack Y medio Tenemos Los materiales Básicos Tenemos Los materiales Avanzados Ahora es lo que Estábamos viendo Pero no los podemos Procesar Tenemos que Conseguirlos Y estaba pensando En que para Conseguirlos De esa manera Y que realmente Haya tan pocos Y conseguir un huevo De materiales Que ni nos interesan Acaba siendo Mejor ir a buscar A nosotros Haciendo un taladro O algo Eso Lo pillamos Cuando necesitemos Lo compramos Lo que sea Comprarlo Tampoco vendría Tan mal Porque tenemos Mucho dinero Lo voy a Compartar Todo Es que Encima Es el dinero De 5 personas Ya Claro 44 dólares Chaval Somos ricos Aquí hay más dinero Que en mi cuenta Bancaria Yo creo Que me voy a ir Y ya No hombre No Si quieres jugar Por la mañana Si Vale Pero Al menos Decidamos Que vamos a hacer En el próximo episodio Y si ya tenemos Un plan Es que depende De como se conecte Lo veis No vamos a avanzar Ya bueno Me da igual Pero al menos Que tengamos un plan Sabes Si no tenemos un plan Si que no avanzamos Porque tenemos Porque tenemos Varias opciones Por ejemplo Una opción Puede ser Transicionar a medio Voltaje En condiciones Ponemos cables De medio Voltaje Máquinas De medio Voltaje Nos ponemos A fundir Chips Hacemos Chips Lo que sea Y transicionamos Un poco Al menos Lo básico Si no Fábricas dedicadas Yo diría Ponemos Hacer chips Ya Esperamos Uff Voy a revisar Como se hace A lo que me De botaje De botaje Esto Lo afilé Crícuta SMV Para hacer Un stack Realmente Se hace falta Poquitas cosas Si me da Es falerito Vale Es falerito El cubatito Como tal Hace falta Poca cosas Mucho cobre Mucho Estaño Lo único Pero hicimos 64 O sea que Deberían durar Un buen gato Si que no Pero Una mini Transición A MV Aguantarían Si no Me refería Más a LV Ah LV Chips LV Si Por lo que Es que Quedan 10 Ya También es cierto A ver ¿Seguro? Aquí quedan 10 A no ser que tengas encima Y yo no veo Eso es lo que Hicimos más Aposto No me lo hicimos Hicimos un stack Pero ya se me acabó ¿En serio? Si mira aquí No cuesta creerlo Pues O que no te cuesta Yo diría Por lo menos Hacer LV Unos cuantos No sé si un stack Más Menos Y a lo mejor Y a lo mejor Utizar unos cuantos De esos Para hacer DMV No sé Lo que voy a hacer Es Voy a quitar La bruja Voy a poner La araña Que da cobre Porque vamos a chupar Un huevo de cobre Esta año Al momento Lo vamos a ignorar Bueno Zombia Lo voy a quitar También Voy a poner Un esqueleto Para esta año Si vamos sacando Eso Aunque este año Tenemos Ya Pero hay que gastar Un stack Por stack Sabes Ya Pero aquí Ahora mismo Te puedo hacer Dos stacks Este año Ya Ya Yo estoy pensando Ya mucho más A lo grande Pero yo pienso Para hacer un stack De circuitos MV Gastamos Dos stacks De esta año A golpe Y para hacerlos LV Si me apetece De hacer Ocho stacks De LV Vamos a gastar Un poquito También A ver Ocho stacks De golpe No Pero Me explico Igual Dos de sobra Me apetecería De momento Se va a quedar Un poco En el aire El tema De que hacemos Mañana En el siguiente episodio Porque tenemos Muchas opciones Tenemos El almacenamiento Tenemos Hacer Simplemente Chips Volverías Otro episodio En el momento Me llama Pero El tema Del Ae2 Necesitamos Lo primero El energieceptor Este de mierda ¿El qué? El energieceptor Porque Hoy no Soy especial No puedo ir Con RF Pero después Utilizo RF Para todo Blix Blix Platte Cutting Sao Este O sea No es complicado No es complicado ¿Hace falta Un paito Técnica Isolat? Ah no Ah vale En agua El problema Que tenemos Con esto Es que Necesitamos Ir a por Meteoritos Tenemos No no Pero Meteoritos Para Para los compresores Para el Scraper A ver A ver A ver ¿Qué hace falta Exactamente? Un Inscriber ¿Qué es un Inscriber? ¿Qué es esto? Como Como para hacer Mini chips Ah Vale Y hace falta Nada Se puede hacer ¿Eh? No hay que ir a Por el motorito No Ese no Eh La Lo Eso Los Los cuadrados Los Los Moldes Información Ah bueno Ese se puede hacer No Ese se puede hacer Pero Hay algo O se hace con Láser No se si se Se hace con Láser Aquí Claro Se pueden hacer A dos Ah vale Es que Es que Por ejemplo En la mayoría De paquetes De motes Por cojones En un Meteorito Vamos a Tornas En Un Láser Engraver Pero Pero DMV Ya Ya Si Como Lo de Mv Debajo No Como Supuestamente Esto También ¿No? ¿Me dices? Es que Es que Apenas Tornas Que Este Puse Uy Uy No me está A gustar Esto No me está A gustar Me Ostras 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 Me está Dando miedo ¿Qué? ¿Qué va a ser? Me está dando el contrario A un déjà vu Y no me gusta nada Un déjà vu te mola ¿No? Normalmente Pero Esto Esto es lo contrario Esto no me mola Tengo miedo Mal rollito Mal rollito Mal rollito Mal rollito Es más de noche Tú O que estoy Ya que Un temblek Ahora No me acabas de dar cuenta Estaba hablando Precisamente De que aquí O sea 100% A mí se va a ser Va a ser Efecto Mandela ¿Verdad? Realmente Siempre Efecto Mandela ¿No te suena Que aquí Puse al final Un chemical reactor De LV Que coló Por alguna extraña razón Haciendo Recetas De LV No Pusiste el Advancer Pusiste el Advancer Vamos Que yo recuerdo ¿Vale? Pusiste el Advancer Y te sorprendió Porque no necesitas El aceptor de energía Ah Vale 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 Ya entiendo Si se está usando LV Aunque la máquina Es de MV Y las recetas De MV Y si las recetas De MV Debería de poder Usarse Con MV O sea Que la máquina Si se haría falta ¿No? Supongamos No lo sé Supongo Bueno Se haría una máquina En MV Total Tampoco pasa nada Para hacerlo Como se supone Que tiene que estar Haciendose Tampoco es para tanto Hombre Lo que sí que voy a hacer Es dejar de fundiéndose Más aluminio Porque veo Que va a hacer falta O pues nos va a hacer Falta Si queremos hacer Las lentes No pasa ¿Se hará? Ya Vale Vale Ups Entonces Sistema de almacenamiento Máquinas MV Chips En general Simplemente se hará un episodio Un poquito de crafteo ¿Qué hacemos? ¿Te parece si lo vemos mañana? Porque es que ahora mismo no sé Vale Pero tendría que ser un poco antes del directo Por mí perfecto Vale Pues bueno Nos vemos mañana Como hubiese gustado poder dejarlo claro aquí Ahora al final del vídeo Pero bueno Vale En el próximo vídeo ya veremos ¿Qué hacemos entonces? Lo podemos dejar intentar claro ¿Qué hacemos? No Difícilmente Lo podemos dejar claro Por eso Voy a dejar las opciones que tendremos Para mañana Y ya que cada uno Se espere lo que le dé la gana Opción 1 Almacenamiento Applied Energistics Básicamente Empezar con esta rama Esto para quien no lo sepa Es un almacenamiento De energía Es decir Convertimos la materia en energía Y se guardan en discos duros Aparte Puede conectar las máquinas Puede conectar ese tipo de cosas Entonces haríamos una red centralizada Que no mueve objetos Sino energía pura También podríamos pedir Que crafteen cosas Es decir Todas estas máquinas Centralizarlas Y decir Ahora quiero esto Y se va a ir haciendo en cadena Cosa que igual nos vendría bastante bien Podemos meterlo bajo el suelo O algo de eso A lo mejor remodelamos todo Y eso Esa sería una opción Más opciones Serían Hacer la transición a medio voltaje Pero siguiendo con la tecnología actual Con el sistema actual Que tenemos De seguir trabajando un poco a mano Eso sí Pero no Es como lo fácil Pero que Si lo piensas bien Realmente es mucho menos eficiente Y la tercera opción Que al final A lo mejor Lo tendremos que hacer un poco a medias Dependiendo de los recursos Que tengamos actualmente Sería hacer Más chips Porque tenemos 10 De bajo voltaje Y 55 De los de medio Pero se fundirían rapidísimo Si intentamos hacer la segunda opción Aunque la primera también me da mal rollo De que va a gastar un huevo de chips ¿La primera cuál era? La primera La energía La materia de energía No va En principio Es verdad que no miro los craftes Pero Es que va a empezar Tenemos que hacer Un láser de medio voltaje Uno mínimo Porque no se Cuanto a la falta Homera que habla de autocrafting ¿Eh? Aquí habla del autocrafting Mira sabes que Me está gustando esa idea Vamos a hacer lo siguiente Hagamos lo siguiente Ya está Nos decidimos Lo hacemos Y ya está No hay problema Creo que podemos No creo que no nos falte nada Porque el material básico Los tenemos gratis Los material más avanzados Los podemos usar A golpe de monedero Y si no Mañana seguramente Tendremos a alguno de estos Que le guste de laminar Y Yo creo que materiales Como tal tenemos Así que Solo haría falta Planificarlo El tema es querer Hacerlo Y además puede ser una buena idea El autocrafting Muy cómodo sería Si, remodelamos todo también Que no está aquí en todo el medio Aunque no me termina O sea No me molesta De todas formas No, a mí tampoco Pero bueno Me ha gustado como se ha quedado Tampoco es plantearlo en medio No, simplemente Al menos los cables No sé si ocultarlos Hacer cositas Mejorarlo estéticamente Estéticamente un poquito Tampoco mucho Pero sobre todo Funcionalmente Tener cajas arriba Abajo Y todo eso Creo que será eso Que hagamos en el próximo episodio Un sistema de almacenamiento digital De energía Mejor dicho Que bonito Lo voy a convertir en un kebab Soy un kebab Pues Dios mío Uy Vale Pues nada Muchas gracias por pasaros A los que habéis estado en Twitch Si es que ha habido a alguien Sé que suena deprimente Pero Es que no hay nadie Es lo que hay Muchas gracias a los que hayáis visto Del vídeo en YouTube También ¿Qué vas a decir? Menudas horas Para hacer streaming O sea Pues las horas Ahora que la gente Está activando internet Realmente A ver Los que no hacen vida social fuera ¿Sabes? Claro Pero es que Ten en cuenta No te voy a decir No me sos Lo que son ahora mismo de día Pero En la mitad La TAM La TAM Tío Aquí ahora En la TAM Ahora mismo Por la tarde Acabando de salir Del colegio Y esas cosas En la TAM Si Pero si esperas Que te vean de España Pues poquito Ya Eso lo sé Pero ¿Qué hago? Directo por la tarde Mientras estoy en clase Que tengo turnos despertinos Pues no A lo que iba Gracias a todos Mañana más y mejor En Twitch Y en cuanto a Youtube Haremos eso Para el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!